Ahora vamos con la participante número 12, ella es Mayra. Hola, Vane. Hola, Mayra. Ganaste ayer la calificación más alta. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes un poco más segura? ¿Sientes que este día no vas a salir? No, no, nunca me siento segura. ¿No? No. ¿Cómo crees? Ya veo que estás manejando lo que sabes que te queda bien, lo que sabes que eres una experta, que es de momento el mix and match, el color blocking, toda la cosa. Sí, me encanta, porque aparte como que te levanta el ánimo muchísimo. Y bueno, también estrenando pelo. Huele mi champú, apréndelo, apréndelo a hacer. Como la tuya. Huele mi champú. Hazlo, hazlo, Mayra. Deschóngate. De una vez, que siempre estás tan seriecita y bien portada conmigo, no. Exacto. Bueno, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, este look lo pensé para reunirnos con todas las chicas de Este es mi estilo, ahora que se termine. Pensé como que juntarnos todas, las que empezaron desde un principio, con Carlita, con Brenda, con Natalia. Entonces, juntarnos todas en un café, en la tardecita y así como, ¿cómo? Para festejar. Se van a ver después de Este es mi estilo. ¡Claro! Yo creo que es momento que los jueces te den su opinión. Mayra, a mí este look sí me gusta. El pelo no me gusta porque no soy un gran fan de las extensiones, la verdad. Ok. Me gusta más tu pelo natural, tu look natural. Sí siento que a la gente puede hacerle ruido de repente el pantalón ancho y el suéter tan ancho para la figura es un poco riesgoso, pero yo creo que también hay algunos días en los que pues también se vale vestirse así como toda cómoda, ¿no? O sea, con ese look como cómodo y fresco. Lograste una buena combinación con los colores. Entonces, la carterita me encanta, aunque ya la vimos varias veces. Espero que no la vuelvas a repetir esta semana porque reinauguramos el... El inframundo. El inframundo. ...lugarcito que tanto nos gusta. Y este... Y los zapatos son nude. Nude. Ajá. Sí. Es... Pues es un muy buen ejemplo de esto que te has puesto de cómo combinar el mix and match de colores vivos con estampados diferentes, obviamente con el hilo conductor del blanco y negro, que creo que a la gente ya le... ya le quedó claro porque ya lo vimos varias veces. Me gusta, Mayra, pero creo que sí es un look riesgoso para esta semana. Ok. Gracias. Hola, Mayra. Hola, Edith. Sí es un look riesgoso para esta semana, pero me gusta que se tomen riesgos. ¿Me enseñas los zapatos, corazón, por favor? Ok. Felicidades. Gracias, Edith. Gracias. Mayra. Hola, Chá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Pues yo en esta ocasión lo que siento que me falló fue la proporción de las cosas. Sabes que yo soy muy visual en el tema de las proporciones y al utilizar dos prendas que son... Grandes. Sí, voluminosas. Y al ser colores vibrantes, entonces llama mucho la atención y obviamente también aumenta las proporciones. De acuerdo. Entonces quizás si hubieras jugado igual con un mix and match, incluso con proporciones, pero con un color un poco más discreto, entonces hubiera funcionado o en su caso algo más entallado en la parte de abajo o en la parte superior para hacer un equilibrio. El tema aquí no tanto es las proporciones, sino que son proporciones voluminosas con colores muy vibrantes. En esta ocasión, eso es lo que yo siento que falló, pero sí creo que vas a dar una buena batalla si continúas utilizando las armas que te distinguen. Gracias, Chá. Pues muy bien, es momento de darle la calificación a Mayra. Ahora. Una gran diferencia del primer día a este día, pero ya sabes que tienes que seguir trabajando cuando duro, me gusta que tengas ese interés de hacerlo, de utilizar tus armas. Así que, muy buena suerte. Gracias, Vane. Va. Gracias, Vane. Gracias. Gracias por ver el video.